Aquí estoy frente a la fachada del Capitolio de la ciudad de Austin. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. Déjenme decirle que esta es la capital de Texas. O sea, estamos hablando de la ciudad administrativa que es de más importancia en la ciudad. Pero a pesar de ello, quiero compartirles que esta ciudad es más pequeña que el propio Houston y lo que es Dallas. Pero acá hay unos datos importantes que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, en este parque memorial. Hay muchas cosas que están hablando de lo que es la guerra que sucedió allá por los años 1863, 1864. Acá hay monumentos que arrojan datos de las diferentes batallas y acuerdos que se dieron de los confederados y los federales. Se libraron muchas batallas, más de medio, casi medio millón por ambos lados tuvieron lo que es en muertes. Pero acá vamos a compartir parte de lo que es este parque memorial en frente al Capitolio. Lo que ustedes están observando ahí es una prédica de un señor pastor que anda haciendo oraciones por todos los estados de Estados Unidos. Andan haciendo oraciones por todos los estados. Y el proyecto de él se llama Fry's Pass para las Américas. Más que todo se está refiriendo las Américas cuando ellos se habla América es solo Estados Unidos. No es todo el continente americano. Ellos cuando dicen América piensan que solo es Estados Unidos. Pero bien, ahorita él se está despidiendo. Nosotros acá continuamos nuestro video reportaje con esto. Esto que les quiero compartir. Este es un monumento a donde los españoles vinieron acá al estado de Texas. Y aquí hay una serie de placas que te arrojan cierta información. Vamos a dar un breve, rápido, como les dijera, recorrido a todas estas placas. Ya que por factor de tiempo no vamos a estar describiendo o leyéndolas. Para comenzar no sé mucho inglés. Pero por lo menos acá en la primera placa de los españoles texanos que vinieron en 1919 a 1810. Y eso los texanos bajo los mexicanos. Ya cuando los texanos estaban como republicanos en la fecha de 1836. Acá texanos en Texas, pueden ver, 1848. Y los mexicanos americanizados en el 20 aniversario creo que es. Pero bueno, lo importante de acá es, amigos, que yo quiero compartirles parte de lo que es esta día. Por un día acá en la ciudad de Austin. Ya terminó lo que es la predica de este señor que anda por todos los estados. Pero nosotros continuamos acá documentando todo lo que podemos. Así que ya saben, no olvides por favor compartir estos videos. Y también no le dejes skip a los anuncios. Ya que de esa manera me ayudas a financiar, se puede decir, a continuar mi proyecto. Así que, por favor, comparte mis videos. Y si no estás suscrito a mi canal, lo puedes hacer. Acá volvimos a cambiar la configuración de iluminación. Para que ustedes puedan apreciar un poco. Acá me voy a dirigir un poco a lo que es el downtown, el centro de la ciudad. Acá muchos también vienen, como ella, a hacer ejercicio, a tomar un poco de sol. Y pueden apreciar las imágenes que estamos tomando en esta oportunidad. Ya sabes, suscríbete a mi canal de YouTube, Jason Galvez SB. Estamos por abrir otro canal exclusivo solo para nuestras travesías. Así que ya sabes, la invitación está abierta para que puedas estar acá. Acá, a mis espaldas, tenemos un poco más de lejos lo que es la fachada del Capitolio. Lo curioso que estaba observando que tiene una estrella acá. Comenta qué historia hay detrás de esta imagen o de lo que es el Capitolio. Fue construido, por lo que medio leí y entendí, en dos fases. Ya fue destruida una, no sé si una o dos veces. Y acá podemos observar los diferentes escudos o emblemas que han dejado acá. Como pueden observar, acá están, miren, algo curioso que queríamos compartir en esta oportunidad. Así que ya terminó la convención por la paz por las Américas. Hay muchos que ya se están retirando. Muchos que están abordando lo que es, como les dijera, abordando los buses que los llevan a sus diferentes destinos. Acá pueden ver. Hola. Entonces estamos acá documentando esta parte. Que pueden ver, hay un edificio que nos llama la atención. Vamos a ver que queremos compartirlo. Hay un amigo que trabajó por 14 años. Acá estamos viendo lo que es como la entrada. Miren qué bonito. La calle principal que divide a ambos edificios. Y que te dan la impresión que divide a dos ciudades. Este es el edificio al que me refiero. Pueden comentar con cuál es el nombre de ese edificio y qué es lo que hay allí. Así que vamos a girar un poco a la derecha para seguir con nuestro video. Saludos a todos los que están viendo este video. Saludos a nuestros amigos de Australia, Chile, Argentina, Canadá. Que están viendo también. Hay muchas personas que están acá pendientes de todas estas imágenes y videos que estamos compartiendo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir los videos. Y no le des skip a los anuncios comerciales. Así que con estas imágenes de la fachada del Capitolio de Austin. Me voy despidiendo. Y nos vemos hasta el próximo video reportaje. Hasta la próxima.